¿Qué se siente jugar en el cilindro con toda la gente que vino hoy? La verdad que estoy muy feliz por tener los tres puntos en casa y obviamente que muy feliz por toda la gente que vino, que solo vino a verlo a nosotras, no fue un preliminar ni nada por el estilo, así que feliz de que haya venido mucha gente a ver fútbol femenino y nada, feliz, feliz por todo esto. Bueno, ahora se viene Boca, sos amiga del Auchi, después del último local con Boca, ¿apostaste algo con el Auchi, con las chicas o todavía no? No, no, primero tenemos partido con SAT, en Boca tengo compañera de selección, tengo amigas, pero bueno, esto es fútbol, apostar no, nada, olvidate, pero sí, estamos muy enfocadas ya a partir de mañana en entrar los tres puntos con SAT, y así les explicamos a la zona campeonato. ¿Y objetivos, o sea, y errores a corregir para lo que viene en zona campeonato? No, los errores siempre están, siempre están, vamos a ver ahora el video análisis de cómo fue el partido, pero bueno, errores siempre hay, ¿no? Siempre hay más la que buena, pero bueno, lo importante es haber ganado y feliz por eso. Gracias. 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 Gracias.